Bailes, juegos y música fue con lo que niños y adultos de la Encarnación se divirtieron y disfrutaron a partir de las 11 de la mañana con la Policía y el Ejército Nacional. Con el lema por una Navidad sin pólvora se tuvo el objetivo de enseñar el daño que tiene el manejo irresponsable de la misma al igual que se concientizó sobre el cuidado de la seguridad propia y de la familia en esta época decembrina. Por lo visto pues y como pueden ver en las imágenes el acercamiento fue prácticamente más con los niños pero igual también se interactuó con los comerciantes y con los adultos que pudimos encontrar durante este día que estuvimos haciendo la actividad de acercamiento y construyendo seguridad con todos los ciudadanos de la Encarnación. Es muy importante porque participamos con los amigos, los niños y porque eso acá nos hace muy seguido. Estos niños que representan la historia pasada de violencia y desplazamiento de familias de este corregimiento pocas veces disfrutan de estos eventos de prevención y recreación por lo que esta fue una actividad significativa para ellos especialmente en esta época.